En las cosas cotidianas, en algunos problemas que podemos tener con nuestros familiares. Ahí vimos que el perro es muy apto para ayudar con niños que tienen ese tipo de autismo. Así que ahí podemos ver diferentes tipos de perros. Antes de empezar quisiera dar las gracias a los panelistas que tuvieron anteriormente, que fue Luz, Betina y Pamela por haber estado con el día de hoy con nosotros. Y quisiera presentar ahora a nuestros nuevos panelistas. Tenemos a Alexandra Ramos con Bruno, Bruno es el perro. Y Alexandra es Amigos Near Foundation, que ayudan a niños en todo el mundo asistiendo a los hospitales como el Miami Children de Miami. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. También tenemos a Janet Gutiérrez, gracias por estar el día de hoy. Janet es entrenadora de perros de Petco. Gracias por estar con nosotros hoy. Y tenemos por supuesto a Dayana Prats, que fue la que nos trajo a nuestra mascota en el día de hoy. Ella trabaja para rescate de perros, voluntaria de rescate de perros. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y quisiera empezar con Alexandra, hablando sobre, tú jugando el video que los perros son muy aptos para niños que tienen autismo. ¿Qué es, cómo ustedes ayudan a esos niños que están en el Children's o en cualquier otro lugar en relación al perro? ¿Qué es lo que ustedes han visto que atrae a que los niños se abran a este tipo de animal? Bueno, en realidad, con el tiempo, tú sabes que tú vienes haciendo esto, te das cuenta que es una motivación para caminar, terapias para respiración, para hablar. Porque los niños no se sienten intimidados con los animales. Entonces, se da como fuerza. Ellos creen que sienten una fuerza de poder demostrar hacia el animal lo que ante una persona los intimida. Por ejemplo, a veces niños que tienen cirugía no quieren levantarse, se sienten deprimidos, se sienten, tú sabes, entre los padres pueden hacerle la pataleta de no me quiero levantar, no quiero comer. Y al llegar nosotros, con el perro, el niño dice, me levanto, ¿sí puedo caminar el perro? Yo le digo, sí, coge la correa y camínalo. Y entonces ellos dicen, ¿viste papá? El Bruno me dio el poder de caminar. ¿Bruno es el único perro que tienen ustedes o ustedes tienen más perros? En el hospital va una persona por día y todos somos dueños de nuestros animales. Entonces, damos nuestro tiempo para ayudar a los niños por medio del hospital. Entonces, en realidad, tú ves la satisfacción de que los niños hacen las cosas con los animales que no hacen con los humanos, ¿no? No se intimidan. Entonces, otros comen porque el perro lo está mirando. Como la terapia, la lectura, que no les da pena leer delante de los animales. Entonces, pierden el miedo de hablar ante el público. Muchas cosas que los niños pueden desarrollar viendo con los animalitos. Mucha gente dice, oh, lo que les da es felicidad cuando ven el perro. No, de verdad que son muchas cosas que los animales hacen para los niños como para los padres. Porque a veces los padres te dicen, esto fue una terapia realmente para nosotros. Venimos hablando solamente de la enfermedad de nuestro hijo, ven hablando nomás de lo que está pasando en el hospital. Vemos estas paredes y no, y venden el animal, le da felicidad. Hay mucha gente que es muy amante de los animales. Y entonces la satisfacción es ver que se les cambia por un momento, por medio de ahora que puedes compartir con ellos, se les cambia la vida, ¿no? Y tienen otra, salen de ese mundo que han estado. Es un cambio de rutina que favorece quizás incluso la sanación del niño. Sí, claro. Porque ya no está mentalmente centrado en que tiene una enfermedad y que... No, y no se indica con el animal, ¿no? Entonces hacen cosas que ante las personas no hacen. Entonces la satisfacción como, oh, Bruno, saben que mi día, por ejemplo, es miércoles. Entonces, oh, Bruno te estaba esperando. Bruno te estaba, mi hijo no ha desayunado, te estaba esperando a Bruno. Entonces desayunas, puede que a Bruno caminamos, hace la terapia de caminar, terapia de respiración, terapia de, tú sabes, que tienen que hacer de sus extremidades o algo. Caminan con el perro y se sienten, no, se sienten como impulsados. Muchas gracias por eso, Alexandra. Y quisiera dar la palabra a Janet. Janet, ¿qué tipo de entrenamiento dan ustedes en perro? ¿Ustedes están en algún tipo de entrenamiento relacionado a esto o es obediencia? ¿Qué tipo de...? Lo que más hacemos es obediencia, enseñándoles a qué se sienten cuando le piden. Una vez más, muchas gracias por la sintonía, por estar el día de hoy con nosotros. Y estamos hablando hoy sobre esos animales cariñosos que dan su amor incondicional. Tienen el número en pantalla, el 305-644-7599. Si quiere llamar y darnos su opinión, algún comentario sobre algún suceso que haya tenido su familia en relación a los perros. Y quisiera dar una vez más la palabra a Alexandra. Y quisiera que me dijeran un poquitico más sobre qué es lo que tienen que hacer las personas si quieren unirse a este grupo. Y me está diciendo que el grupo es mundialmente. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Es un website? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Somos una fundación 100% No Profit. Se organizó desde un grupo de dos personas. Yo vengo a entrar a la organización por un amigo. Un amigo mío hace mucho tiempo. Él lo hizo por medio de otra muchacha que le dice, tú ayudas tanto a los niños, ¿por qué no hacemos una fundación? Con un grupo somos nueve en la organización. Y comenzamos a trabajar con los niños y a hacer algo, ¿no? Por la humanidad. Y así fue él, el presidente Javier Maldé. Nos basamos en realidad en voluntarios. Si ustedes quieren ser voluntarios, hacemos un evento, podemos hacerlo ya. Tratamos de que todos hagan parte. No es como que, oh sí, quieres hacer parte de la organización, donando dinero y ya. No. Nosotros queremos que pongas tu tiempo, pongas tus manos, pongas tú, que sientas, que lo sientas. Si tienes un regalito, vamos a darlo juntos. Vamos a darlo juntos. No, no es con todo como normalmente la gente lo hace, monetario nomás. Tienen que buscarnos online, amigosmir.org. Nos pueden contactar. Mi nombre es Alexandra o el presidente Javier Maldé. Estar pendiente cuando hay eventos, escribirnos por Facebook o Instagram. Queremos participar en el próximo evento de ustedes. Bruno es el perro de la fundación también. ¿Tienen que tener perro la gente? No, no tienen que tener perro. Bruno es el perro de la fundación. Pero también por medio de la fundación, hacemos eventos con el Miami Children. Ya que yo hago voluntaria en el Miami Children. ¿Y ustedes también entrenan el perro o mandan el perro a trabajar? No, 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 el perro fue entrenado por Canary Specialized. Ok. Y el hospital requiere, si el perro es un service dog, un therapy dog, en este caso ya Bruno estaba en servicio, entonces ellos revisan, te mandan a otro sitio a ver si el perro cualifica para el servicio del hospital, le hacen un examen y después de califican, entonces comienza a ser mi voluntario. Perfecto, muchas gracias por eso. Y vamos a ver, tengo un video preparado para ustedes, antes de ir hablando con los paralistas, sobre lo que es capaz el perro, y van a ver en el video la paciencia y el amor que despliega este perro hacia un humano, básicamente. Entonces vamos a ver ahí un video sobre un perro que está ayudando.